buenas tardes buenas tardes como puede ustedes pueden observar aquí estamos otra vez haciéndolos otro nuevo contenido para ustedes todos aquellos que nos miran en diferentes lados de diferente parte de diferente estado diferente país pues saludito a todos saludito a todos ahí estamos aquí estamos en la zanahoria ahora nos ha tocado zanahoria como pueden ver una zanahoria ahí andan los muchachos en chingan y pues ahí pueden ver los muchachos como andan en chinga y pues ahora si nos ha tocado zanahoria pues ahora volvimos a los zanahoria pues hablamos a la cebolla y pues ahora nos tocó zanahoria y aquí estamos estos estos vídeos son de diferentes miles así como pueden ver no todo no todo no sólo en un film lo que son diferentes files ahí estamos haciendo el vídeo para todos aquellos que todos aquellos que nos miran hasta diferentes estados diferente país pues perdón porque se me movió la cámara saludito a todos y bendiciones a todos los miles así pueden ver eso es mil para la que está ya donde anda el riego ese es el sistema de riego ustedes pueden ver pues aquí andamos era el lujo de paisaje lo que nos echamos bien y pues aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos de nuevo aquí andamos de un vídeo y pues bendito dios que dios nos ha tenido al pie y con salud y bendiciones para ustedes también los que nos alcanzan ver y los que no se han escribido escribirse envíate de usa y pues primeramente dios si dios nos permite pues vamos aquí andamos subiendo los vídeos y bendito dios y bendito dios y bendito para ustedes esperemos que se encuentran bien de salud hasta donde nos alcanzan ver y que dios me los bendiga cuídense a todos bendiciones gracias aquí vienen saliendo los los muchachos y muchachos dos señores y señores a ver